Cartismo, la disciplina de la iniciación, donde de ahí parte todo, donde ahí los pilotos descubren la pasión, la sensibilidad. Ahí está para las fotos. Para destacar que tanto Manuel González como José María estarán haciendo sus esfuerzos para iniciar el año a nivel internacional. O sea que antes de iniciarse aquí estarán corriendo. Está subcampeón y campeón categoría Piston Ports. Un apoyo y demostrando su calidad. Y ahora mismo es la presentación de la reconocimiento premio al campeón de Pidimax. Si lo ven son jovencitos, niños, que inician este deporte que definitivamente... Están presentando sus manos Michael Tejeda. Felicidades a ambos pilotos de la Rota Sino, una categoría muy competitiva. Donde loco Pedro Columna, que ya está haciendo sus pidinos también en el circuito. Haciendo la escala o la escalera que manda el cartismo a las demás carrilas. Gran año para ellos. Un año prometedor del 2018 con muchas cosas interesantes en el autódromo Zulis. Otro reconocimiento. Siempre, siempre participando en su disciplina, el cartismo. Merecido. Un deporte que cada vez crece más a nivel de fanaticada y de participantes. Y que tiene una prometedora temporada 2018. Drift. Que mucha gente dice que hay que estar medio loco para hacerlo. Ya es una disciplina que es reconvertida. O sea que ahí hay que hacer el esfuerzo de poner a hacer el trabajo de las dos formas. Gracias. Con pista invertida también, reconocimiento. Ahora la certificación de récord de pista en la... Y como han de imaginarse, campeón, después de todos esos récords de pista y todo lo que ha logrado. Gran año para el turismo nacional que promete. Leo, ponte en el medio. Ponte Leo en el centro. Entonces, Pintering en su mañón, de otro lado. Y Torino. Bueno, porque así es el podio. Por favor. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Muchos agradecíles en esta temporada pasada del 2017. Fuertísimos los abrazos también por el gran campeón. Le digo gran por el 2017 de la ESP. La categoría. El subcampeón y campeón y campeón recibe Edwin Baxter, padre de Jonathan Baxter, el subcampeonato de la ESP. La Nasta Dominicana, como le dice que hay Bolivarín. La Nasta Dominicana, como campeón 2017 de la ESP, Alain Vidal, a quien también ha ganado de años anteriores. Y que fuera subcampeones del 2017, la pareja de José Torino Aymar y el piloto Milo Valdezio. Fuertísimos los aplausos para los campeones 2017 de la máxima categoría del automóvilismo nacional. La pareja de Alfredo Darry y Pierre Légui. Ahí están los rostros de alegría. No hubiese sido posible sin todas esas personas que durante estos años me han ayudado, me han acompañado y asesorado con técnica, mecánica y moneda. Y agradezco a Dios por dame la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Gracias. A mi familia, a mi madre, a los placeres. A mi mecánico campeche, a mi Torreda Sá. Gracias. Todo el equipo que sabe, cada uno, ellos son los que menciono, yo mucho. Sin ello hubiera sido imposible lograrlo. Por supuesto a mis proporcionadores y a los podríamos estudiar. Muchas gracias. Bueno, felicidades ¿Qué pasó, Pedro? Levanta el trofeo Adelante Que pesa Que pesa Que pesa muchísimo En la primera disciplina No podemos ir de duro sin agradecerle Que ustedes nos hayan acompañado A esta invitación tan especial Como dijo Diego Armón Creo que le ponen mucho, mucho amor Mucha pasión y mucho empeño a él Mi recomendación Para este 2018 Es y celebrar Entonces, unamos más Aportemos más Si usted tiene algo que decir En toda parte del mundo Y es mi recomendación que he aplicado En los últimos años En lo que es Todo lo que he hecho en el automobilismo En todas partes Así que, mi recomendación Unidos hacemos la fuerza Unamos más Bien, Kiko Cabrera con nosotros Pues esta premiación Que ya ustedes han visto Y queríamos hablar con él Sobre los aspectos De este año 2018 Y lo que pasó en el 2017 También Y desde luego Su integración El hombre como Piloto conocido Por todos ustedes Que ha hecho Pues una gran carrera En cuanto a esto se refiere Kiko, iniciando Vamos a hablar De lo que es el autódromo Que viene Para el 2018 Ya cumplidas las metas Del 2017 Bueno, realmente Lo primero que tenemos Es una renovación Hoy Hoy culminamos un ciclo En el pasado año 2017 Cumplimos tres años De la administración Del autódromo ZUNIX Ante todo Agradecer a esos patrocinadores En especial a ZUNIX Que lleva el nombre Del autódromo Y los demás patrocinadores Que nos apoyan a nosotros En cada evento Evento tras evento Que han hecho posible Nuestra permanencia En el parque Y a la vez A los propietarios Del mismo Muchas gracias Por su extensión Por su confianza Y por una buena relación Comercial En estos últimos tres años En estos próximos años Venideros Perfecto Mira En cuanto Pues a las La misma pista Se refiere Y las categorías Y una nueva serie Que se va a correr Y queríamos que nos hablara Sobre todo eso Bueno Realmente tenemos Actualmente En planes Que ya ustedes serán Invitados Al lanzamiento De una nueva serie De iniciación Donde se competirán 15 nuevos autos Que empiezan a llegar Al país La semana próxima Son Es una categoría Pequeña Como dije De iniciación Pero Es de gran valor Porque se va a conformar Por personas Vamos a decir Que no están Actualmente En el ámbito automovilístico Por jóvenes Por empresarios Por personas Que desean Hacer algo De velocidad En un ambiente seguro Con las condiciones Correctas Que permitan La seguridad Y el crecimiento De un piloto Y esa categoría Esperamos El próximo mes Poder darle Información A todos ustedes Invitarlos Al lanzamiento De la misma Creo que va a ser Todo un éxito Iniciamos Con 15 autos Lo cual nos permite A nosotros Hacer algo diferente Aportándole al automovilismo El grano de arena Que deseamos aportarle Desde nuestra dirección Bien Entonces ya como equipo Quico Cabrera ¿Cómo viene en el 2018? Explícame eso Bueno Como bien sabe Toda la fanaticada 2017 fue un año Muy complicado Para el equipo De Autohouse Racing El Sunix Autohouse Racing Ante todo Dar las gracias A Sunix De nuevo Como patrocinador oficial El equipo Banco Popular Y demás patrocinadores Que tenemos El Móvil 1 En lubricantes Definitivamente Son nuestros principales apoyos Las patas Que conforman la mesa Estuvimos en 2017 Donde iniciamos Con un carro El cual habíamos puesto A la perfección Un carro que ha dado La talla También este año Ese carro fue vendido Que es el Seat Trajimos un auto nuevo Un auto que Se nos hizo muy difícil Poder Ponerlo a punto Porque había Cierta discrepancia Entre el piloto Que lo corrió Prácticamente todo el año Que fue Michael Galati Y Ronald Echavarría El jefe de mecánica Muy difícil En ponerse de acuerdo En los cambios Que querían cada cual Pero nada Eso ya yo empiezo A correr de nuevo Me siento recuperado Estoy en la En la recuperación Franca De mi situación médica Lo cual Espero que nosotros En marzo 16 17 Podamos dar La batalla Como siempre La hemos venido dando Y poder poner El carro a punto Y dar el Echar el pleito Que queremos Perfecto Bien Gracias por haber estado Con nosotros Gracias a ti Miguel Y gracias a todos Los que nos han acompañado Hoy a ustedes A la prensa en general Y a todos Los que hoy han ganado El gran ganador Es el automovilismo Felicidades a los campeones A todos De las diferentes categorías Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Si la Federación Dominicana de automovilismo Para este 2018 Tiene muchos proyectos Ya FIA Nos ha aprobado Proyectos de Educación Proyectos de manejo Proyectos de seguridad Y el hincapié Que vamos a hacer Para este año En el futuro También Y que más decir Del tema Del ralismo Para el ralismo Tenemos en planes Ya para Punta Cana Tener una escuela De rally Con un piloto Internacional Que viene a recibir A Santo Domingo Y poder llevar A una escuela Para turistas Y para los pilotos Locales Y en la parte De velocidad Pues ya el club De corredores De circuitos Se está encargando De manejar Buenos proyectos Para el desarrollo Del año 2018 Conjuntamente Con el promotor Del evento Y el tema Del drift Ya el año pasado El drift pasó A ser parte De FIA Y van a ir Agregando las categorías Hasta llegar A ser drift En un torneo mundial Para los próximos años La Federación Dominicana de Automovilismo Está siempre A la orden De los clubes Y de los competidores Para el desastre